Los trabajadores de Hércules han retomado sus movilizaciones esta mañana y han llevado a cabo una cacerolada a las puertas del Ayuntamiento para exigir al Gobierno, como responsable subsidiario, el cumplimiento de los compromisos con la plantilla. En principio le pedíamos soluciones a la empresa, pero visto que la empresa ha incumplido todos los acuerdos a los que ha llegado con nuestra organización sindical y con los trabajadores, pues ya nos hemos dirigido a los responsables subsidiarios, que en este caso es el Ayuntamiento. Ya acumulan hasta tres mensualidades sin cobrar, además de la paga extra del verano, una situación que esta misma empresa repite en otras localidades. Hay algunos a los que se le deudan hasta tres mensualidades, paga extra de verano, septiembre, octubre, y bueno, como bien sabéis, hoy estamos a 28 de noviembre, ya correspondería a partir del jueves que empezarán a cobrar sus nóminas de noviembre, también parece que es difícil que vayan a cobrar eso, cuando lo anterior no se les ha pagado. En reuniones pasadas el presidente de la ciudad adquirió un compromiso con los trabajadores, sin embargo la plantilla sigue sin cobrar. Presionar para que lo que ellos se han comprometido en hacer, que es retener la factura de esta empresa y pagar a los trabajadores directamente, lo hagan lo antes posible. Los trabajadores no pueden sufrir lo que están sufriendo, las consecuencias de la burocracia. Ante la cercanía de las fiestas, desde comisiones piden al gobierno que acelere los procedimientos para que los trabajadores reciban sus nóminas y los atrasos lo antes posible y de momento descartan la convocatoria de una huelga. Si se dijera que no van a pagar entonces lo que haga falta, llegamos hasta las últimas consecuencias, pero si se va a pagar y el problema es que no se ha pagado por cuestiones burocráticas, tampoco vamos a empujar a unos trabajadores que hagan una huelga, porque esos días de huelga no lo cobrarían. Por lo tanto nos parecería llevarlos también a un callejón sin salida. Y una exigencia más a las administraciones, y es que no se vuelvan a contratar empresas que incumplen los pliegos de condiciones reiteradamente y especialmente aquellas cláusulas que afectan a las plantillas.